y como llega el fin de semana pues bueno ya sabéis que tenemos nuestra reseña del perfume semanal que es el que yo he ido probando y he ido testeando y este bueno esta semana que además ha estado de vacaciones pues esta semana le ha tocado el turno a esta colonia o de toilette que se llama DIT del Giorgio Bellini yo le he puesto Giorgio porque me cuadra Giorgio Bellini y es del Lidl 7 euritos muy bien de precio el frasco es un poquito más pequeño de lo habitual porque normalmente suelen ser de 100 mililitros pero en esta ocasión nos encontramos con un frasco de 75 mililitros pero os puedo decir que a ver digamos que podríamos tener la sensación de disfrutar de una gran colonia de un gran perfume de muy buena calidad pero durante un periodo de tiempo pues muy corto porque la verdad es que dura muy poquito dura muy poquito pero su calidad es excelente a mí me ha gustado mucho me ha sorprendido es una colonia muy muy equilibrada a la hora de bueno de tanto como salida cítrica y tal el corazón y el fondo que nos queda pues toda ella es un conjunto muy equilibrado y muy agradable y muy polivalente yo os diría que prácticamente para todo el año es una colonia muy 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 polivalente y además os voy a decir una cosa desde que llevo reseñando colonias y perfumes ha sido la primera que realmente me ha generado cumplidos y además que me ha sorprendido hoy de hecho me ha sorprendido y bastante porque hoy he ido al mercado a comprar esta mañana esta mañana y sí que es verdad que acababa de echarme y yo está sobre todo que sé que dura poquito soy bastante generoso o sea vamos que me baño en ella pero claro he llegado al mercado llegó a la pollería y ostras y me dicen y me dice una de las dependientas claro ella estaba afuera limpiando los cristales de el mostrador y tal y me dice ostras que bien hueles y si luego se lo comenta la compañera que la compañera ya estaba dentro del mostrador y le dice oye te llega te llega el olor y dice sí sí y tanto que me llega huele súper bien bueno pues total que le he comentado la que era o sea le he dicho lo que llevaba puesto le he dado referencias de alguna más de Lidl que están bastante bien de precio y a lo que pueden imitar y bueno la cosa quedaba ahí luego he ido a comprar a la carnicería y de la carnicería paso por donde la parada donde habían olivas y tal me paro comprar olivas y oye lo mismo lo mismo la chica que me atiende me dice ostras que bien hueles y tal y bueno y otra que había por ahí y dice ostras sí que es verdad que es que huele súper bien no lo sé ha sido esto o sea esto que de 7 euros de Lidl esto ha sido lo que de verdad o sea me ha generado más cumplidos que colonia muchísimo más caras y en fin y la verdad es que es muy es muy es muy agradable de llevar mucho 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 es muy buena muy 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 buena no tiene o sea no es dulce en palagosa como por ejemplo pueden llegar a ser la línea de Jean Paul Bautier no es dulzona tampoco como pueden ser las de Paco Rabanne sino que es más es un poquito más equilibrada como os diría es como o sea mis sensaciones estilo estilo sabage pero un poquito más fresca y menos dulzón al final pero por ahí anda la línea sería un poquito sabage pero más cítrica más fresca está muy muy bien o sea a ver cómo os lo diría no sé es como si fuera una mezcla entre sabage y máximo guti más o menos por ahí por ahí anda la línea y es que me gusta mucho la pena es que dura muy poquito muy poco o sea y mirad que me estoy poniendo eh y soy generoso generoso nada esto a la hora hora y media se ha ido ya no queda más ya se ha ido eso es lo único malo vamos con la pirámide olfativa de esta dip de Giorgio Bellini que vais a encontrar en la sección de perfumería de Lidl por apenas pues no no llega a 7 euros son 6,95 así y bueno y podemos encontrar me ha costado eh la he encontrado pero en alemán luego la he tenido que traducir pero es que de estas colonias de Lidl me cuesta muchísimo sacar las notas olfativas pero de esta dip la he podido conseguir y tenemos en la salida encontraremos vetiver pimienta rosa y notas cítricas eh que por eso tiene esa salida un poquito un poquito herbal algo picante eh algo picante y cítrica eh o sea tiene una salida más chispeante luego en el corazón del perfume encontramos pomelo ládano y cedro que es lo que ya empieza a equilibrar la fragancia y en el corazón encontramos perdón y en el fondo encontramos jengibre sándalo e incienso que el incienso es lo que le da ese carácter eh final eh más más formal más maduro eh que compensa esa salida más cítrica más 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 fresca más acuática o sea que por eso os digo que es un es una colonia que la han equilibrado muy bien eh la han equilibrado o sea transmite llega y gusta si os tuviera que decir que decir eh donde la catálogo donde la podría catalogar pues seguramente os diría que es una colonia muy muy comercial está hecha para gustar y la verdad es que gusta o sea yo he tenido la experiencia con ella hoy en dos paradas del mercado y gusta y mucho vale vale y bueno ya veremos a ver que probamos la para la semana que viene que bueno tengo por ahí tengo por ahí tengo por ahí otra 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 del de lidl que tengo pendiente de probar o una que me llega el domingo que también la tengo pedida para para testear me la ha recomendado un suscriptor ya la tengo pedida en amazon me le llega el domingo que es aire de sevilla para hombre de instituto español me han dicho que está muy bien que es muy cítrica muy fresca y la verdad como el verano parece ser que no se quiere ir pues vamos a aprovecharlo eh a mí estas calores me piden eh colonias pues frescas eh muy no tan densas no tan dulzonas que son más más invernales vale pues lo dicho nos vemos como siempre en el próximo vídeo aquí en la sección de la perfumería de tony hasta luego chao y Gracias.